El presidente Mario Aldo Benítez participó hoy de una ponencia sobre los peligros a la democracia, lo hizo ante un auditorio de la Universidad Internacional de Miami. El punto, el presidente que desarrolló dentro de este ámbito, lo relacionado con la situación de Paraguay post-pandemia, también todo el trabajo de lucha contra el lavado de activos en líneas generales. El presidente Mario Aldo Benítez, entre otras cuestiones, decía que la libre competencia está en peligro justamente por estos usos del sistema financiero en forma ilegal, haciendo referencia al lavado de dinero. También daba un panorama de la situación de Paraguay a nivel regional dentro del marco post-pandémico. Hacía referencia también a la lucha contra el crimen organizado y en este punto hizo referencia a gobiernos anteriores. Entiende que veladamente hacía referencia a Horacio Cartes. Otra de las cuestiones también ratificó su postura dentro de lo que implica una postura personal y de este gobierno en relación a Venezuela. Decía, entre otras cosas, que el Paraguay, dentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, van a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos en ese país. También abogaba por Cuba y Honduras en cuanto a la libertad de expresión y también que cesen las violaciones a los derechos humanos en estos países. Tuvo una exposición en primer término en inglés, luego un cierre en español y se dio también paso para algunas preguntas de los estudiantes y presentes en este sentido. Hizo referencia a nivel regional, las relaciones con Colombia, con Bolivia. Un ingeniero estudiante en esa universidad, un ingeniero paraguayo, le consultó en materia de las potencias que presenta Paraguay en cuanto a inversiones. Y en ese ámbito es que el presidente Mario Abdo Benítez desarrolló su exposición. Es la última actividad que desarrolla Mario Abdo Benítez en Estados Unidos dentro del marco de la Asamblea de Naciones Unidas y en este caso particular su exposición ante el auditorio de la Universidad Internacional de Miami. Posterior a esto, el presidente estaría de vuelta ya mañana en un horario a confirmar. Pero escuchemos lo que decía el presidente Mario Abdo Benítez ante el auditorio de la Universidad Internacional de Miami, haciendo referencia al crimen organizado, el desarrollo económico de Paraguay post-pandémico y otras cuestiones también al respecto. El dinero proveniente de las actividades ilícitas, que fue uno de los compromisos que hicimos en campaña, la lucha frontal contra el crimen organizado, contamina las economías latinoamericanas y distorsiona todos sus elementos. No podemos hablar de libre competencia y productividad cuando los capitales impuros están entremezclados con el esfuerzo del trabajo digno. Hace poco en Paraguay dimos el golpe más grande de la historia contra el crimen organizado. Por primera vez en nuestro país, la sociedad hoy dispone de los activos a consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. Y sabiendo que este es un trabajo que requiere de cooperación con organismos de seguridad, desmantelamos también un conglomerado de empresas que involucraba a traficantes, supuestos empresarios, políticos, proveedores del Estado y hasta líderes religiosos. Estos esfuerzos compartidos con los países aliados solo son realizables si intermedia la voluntad política. Esto era lo que decía Mario Aldo Benítez precisamente haciendo referencia a las tareas que venía realizando este gobierno dentro del marco de la lucha contra el crimen organizado. En otro momento también hacía sus críticas en torno al liderazgo a nivel de Latinoamérica en contra del caudillismo que decía que es precisamente uno de los problemas que tienen que afrontar los países de la región. La pregunta de uno de los participantes dentro del marco de la universidad en Miami era relacionado con los cambios que se están dando en la región. Puntualmente Colombia, ¿cómo va a ser la relación con Colombia a partir de ahora cuando se cambia de presidente y de sentido precisamente de los presidentes en cuanto a ideologías? Y Paraguay, coherente con esa firma que estampó en esa resolución, al mismo tiempo que el señor Maduro hacía su discurso de inauguración de mandato, en Venezuela, el presidente paraguayo desde el Palacio de López rompía relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Y a medida que han pasado los años, muchas veces nos damos cuenta que cada vez son menos las voces que escuchamos en defensa de la libertad y de la democracia. Paraguay continuará mientras esté yo al frente de la conducción de mi país en defender la historia y a soñar con muchos cubanos la apertura de la democracia en Cuba.